La cantante Noelia ha dado de que hablar en las últimas semanas con su lanzamiento en la realización de cine para adultos, esta vez está publicando su página con un vídeo en Instagram. A través de una atractiva publicación, llamó a sus seguidores a visitar su nuevo sitio web. En el vídeo sale ella de una manera muy sugerente, recostada en una cama, vistiendo un atuendo transparente, compuesto por unas medias de red playera del mismo material y un brasier rojo. Además en el post hace un movimiento de cámara para captar todo su cuerpo y menciona su página con una voz melódica y sonriente. Noelia Lorenzo Monie, mejor conocida como Noelia, nació el 31 de agosto de 1979 en San Juan, Puerto Rico y desde muy pequeña se dedicado al mundo de la música y la actuación. Esta nota incluye información de, la neta noticias temas Let's Block ADS. Guay. Guay.